Como parte de los procedimientos permanentes de control que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán y para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para la renovación de licencia colectiva de portación de arma de fuego, dio inicio la aplicación del examen médico antidoping para agentes de la Coordinación General de la Policía de Investigación. A través de la Coordinación General de Servicios Periciales y en conjunto con la Dirección de Asuntos Internos y la de Administración de la Fiscalía, se realiza este proceso con el cual busca generar certidumbre en la población respecto al desempeño que tienen las y los elementos que portan armas de fuego contempladas en la licencia colectiva. Se han logrado recabar 825 muestras con las cuales se busca detectar el uso o no de sustancias ilícitas o algún tipo de droga como marihuana, cocaína, anfetaminas, opiáceos, benzodiapinas y barbitúricos. Se está llevando a cabo el antidoping entonces a los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía.